Las actrices del grupo Los Ángeles en México presentan Immigration Nexus. Se trata de una iniciativa que reúne una serie de recursos donde los migrantes pueden conectarse con organizaciones que les puedan brindar orientación. Carla Sousa dijo que lo que quieren con esta iniciativa es unificar esfuerzos y servir de puente. Que se le den los derechos que merecen las personas que están ahí y lo que nosotros podemos hacer es crear esta página porque creemos que la información es poder. La actriz subrayó que incluye esfuerzos exclusivamente comunitarios, así como programas y proyectos no lucrativos. Sousa, Kate del Castillo, Ana de la Reguera, Esmeralda Pimentel y la productora Olga Segura lanzaron en 2017 Los Ángeles en México para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto, que ese año afectó a varios estados mexicanos. Segura explicó que después de cumplir con el objetivo inicial, el grupo siguió activo recaudando fondos y decidieron centrarse en la causa de los migrantes. O sea, un inmigrante está esperando horas en la frontera, horas, y no tienen nada, no tienen ninguna herramienta, nadie les dice nada. La página web es immigrationnexus.org.